Ceremonia de Capitanes, todo listo para iniciar el encuentro entre los dos cestos de Hidalgo y los Aztecas de la Universidad de las Américas. En la categoría juvenil A, segunda jornada de Tempo de Regular, FADEMAC. Todo listo para la batalla de Iquicó, recibe el equipo de cestos. ¡Horremos! 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 Tiene la primera oportunidad y Díaz por avanzar para los dos sesnos de Hidalgo. Vuelan con la menos 40 derecha por tierra. Ahí está el segundo. Y va a ser recuperado para Aztecas. Tiene la primera oportunidad y Díaz por avanzar. Ahora sí, primer Díaz. El Ayuda 38 para Aztecas. Va a despacho y incompleto. Segundo Díaz por avanzar para el pase completo. Pero hay pañuelos. Va a ser recuperado para el pase completo. Va a ser recuperado para el pase completo. Dos segundos y cinco para los Aztecas. Va a ser completo. Ahí sigue avanzando el número uno. Llegando hasta la yarda once. Segunda y nueve en la diez. Segunda y nueve en la diez. Tercera 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 y nueve en la diez. Y el marcador. En el primer cuarto. Tres para Aztecas. Cero para Ocesos. ¡Otena! ¡Otena! ¡Ladyなる! Primero dame dios para para avanzar desde la germana de la estábica Segunda dame, 8 por para avanzar Tercer dauna, tres por avanzar. ¡Suscríbete al canal! 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 El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. Segundo down y Dias por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, segundo down y Dias por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. Segundo down y Dias por avanzar. Segundo down y Dias por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. El segmento general en contra de Ocestos, repito, ahora con 15 por avanzar. Cerdano Junta por avanzar. Meridias Aztecas. Cerdano Junta por avanzar. Cerdano Junta por avanzar. Cerdano Junta por avanzar. Cerdano Junta. Cerdano Junta. 4º Down y es para Van Mar 4º Down y Largo Prácticamente 14 por avanzar para Aztecas Viene la primera oportunidad y 10 días para avanzar para los Ocestos Primero y 10 después de un castigo en contra del equipo de Aztecas Segunda oportunidad y 11 por avanzar para los Ocestos de Pachuca Primero y 10 en la 43 positiva izquierda 2º Down y 3 por avanzar para el aire de la izquierda Paso incompleto buscando las manos de este número 19 Entra la tercera oportunidad y 2 por avanzar Otra vez por ahí Paso incompleto Ahí estaba el receptor No estiró las manos El pase incompleto vendrá La cuarta oportunidad y 3 por avanzar Entra la cuarta oportunidad y 3 por avanzar Con 3 por el lado izquierdo Flex Y le fue de las manos No tocó primero el surf y después el receptor de Ocestos Y con esta jugada concluye la primera mitad 6 puntos para Aztecas 0 para Ocestos 0 para Ocestos En la segunda jornada de temporada regular De la juvenilidad de FADEMAC Todo listo para iniciar el tercer y cuarto marcador hasta el momento 6 para Aztecas 0 para Ocestos En la categoría juvenil A Segunda jornada de temporada regular de FADEMAC Pasada sesgada Llega hasta el entorno Y desde ahí va a pasar el regreso por el lado izquierdo Dando la vuelta Hasta la yarda 6 aproximadamente Vendrá la ofensiva De los Aztecas del Outlab Viene la primera oportunidad Y 10 por avanzar en la yarda menos 6 izquierda Para los Aztecas del Outlab ECFESIVA 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 EFESIVA 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 EM Fox Pro Izquierda Iván con poder por el lado derecho Nº 21 tratando de dar la vuelta y finalmente consigue una buena cantidad de yardas entra la segunda oportunidad conejemos primer down y 10 para avanzar en la yarda 17 negativa derecha segundo down, 12 por avanzar movimiento de derecha izquierda va por el centro no va a haber nada, se cierra la defensa de los sesgos tercer down y 10 para avanzar para secas los cuatro grandes de la ciudad se han ganado para secas ¡Gracias! 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 Tiene la primera oportunidad y es para avanzar en la menos 44 izquierda ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad y 14 por avanzar. Segunda oportunidad y 9 por avanzar. Segunda oportunidad y 14 por avanzar. Segunda oportunidad y 18 por avanzar. Segunda oportunidad y 9 por avanzar. Segunda oportunidad y 11 por avanzar. La primera oportunidad Y 10 por avanzar Y avanzando está Nayarda 25 Para Osesnos El primer 10 El primer 10 Y Nayarda 25 Para Osesnos Va por el centro Se la cae el pervac Ahí delegando Han suelto los aztecas Finalmente ya habían pintado A los oficiales Segundo down 11 por avanzar Como te lleva por el lado derecho Se le cayó al corredor Otra vez Y finalmente El balón va a ser de aztecas Primer down Y 10 por avanzar Yarda 29 Castillo en contra De aztecas Primer down Y largo para avanzar 25 ya para avanzar Primer down 10 por avanzar En la yarda 45 positiva Y largo para avanzar ¡Llego! 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 Entre la segunda oportunidad Y dos por avanzar Defensiva, 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 Defensiva En primer lado, 10 para avanzar para Aztecas en la Yola 34 En primer lado, 15 para avanzar, después de una invasión en contra de los César Tercera oportunidad y 5 para avanzar No va a haber nada para el Cuevac de Aztecas, vendrá la cuarta oportunidad Corregimos la tercera oportunidad y 8 para avanzar ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 para los aztecas va a ser la persona del corvac y se va a salir a la altura de la yarda 2 segundo y gol yarda 2 para aztecas y se va a salir a la altura de la yarda 2 se quedó en la 1 tercer y gol yarda 2 4 gol y 5 gol de campo hay tiempo fuera pedido por los sesos 4 gol en la 1 y el gol de campo y la patada no va a ser buena ahí se baja la defensa de los sesos se baja la defensa de los sesos se baja la defensa de los sesos y el gol de campo se baja la defensa de los sesos Segunda oportunidad y 11 para avanzar otra vez en formación victoria sin Carcurevac. Tiempo fuera, pedido por las chicas. Tercera oportunidad. ¡Gloria! ¡Gloria! Con este finaliza el encuentro. El triunfo es para los Ocesnos, le ganan a los Aztecas. El marcador, 7 para Ocesnos, 6 para Aztecas de los LAP en la categoría Coenilá. Segunda jornada de temporada regular. ¡Vale, Marcos! ¡Vale, Marcos!